Bienvenidos a un vídeo más de la carrera de ingeniería industrial. Este es un tema de la materia de estudio del trabajo 1 que son los precursores de ingeniería industrial. Hay muchos precursores que originaron el desarrollo de la carrera de ingeniería industrial o lo aceleraron. Entre ellos está Ichikawa, Henry Ford, los esposos Gilbert, Babash, Perronet, Taylor, Deming. Pero para este vídeo he seleccionado a cuatro de ellos. Uno de ellos que se le considera como el padre de la ingeniería industrial, Eric W. Taylor. También vamos a ver la biografía de los esposos Gilbert o sus aportaciones más importantes en la carrera. También vamos a ver algo de Henry Gantt y de Henry Ford. Vamos a empezar con Ferrick W. Taylor. Fue un ingeniero americano que ideó la Organización Científica del Trabajo. Nació en la Pensilvania en 1856 y murió en Filadelfia en 1915 también en los Estados Unidos. Procede de una familia acomodada. Abandonó sus estudios de derecho por las dificultades que tenía con la vista. A Ferrick W. Taylor se le considera como el padre de la administración científica por las aportaciones científicas que hizo a la industria. Los que están estudiando las carreras de administración conocen a la corriente administrativa de Taylor como Taylorismo y lo analizan junto con Fayol y con Mayo. También se le conoce como el padre de la ingeniería industrial. Por eso lo consideré como uno de los más importantes de la carrera. Dentro de sus aportaciones principales está el estudio de tiempos con cronómetro. El objetivo de este estudio es determinar el tiempo estándar. Generalmente en la industria se le identifica a un ingeniero industrial por su vestimenta como por ejemplo a los doctores cuando se visten de blanco con su bata blanca o su estetoscopio y se identifica que es un doctor de medicina. A un arquitecto o un ingeniero civil se les identifica con un casco, con una regla T, con unos planos en la mano. Al ingeniero industrial con su camisa cuadros, con su pantalón de mezclilla, con sus botas y con un cronómetro en la mano. Eso es para realizar los estudios de tiempos y poder calcular las piezas por hora, el cálculo de gente, la capacidad de la línea, balancear una línea, entre otras cosas. Por eso siempre el ingeniero industrial se le considera como un elemento importante al cronómetro. El estudio de tiempos con cronómetro vino a revolucionar la industria. En los tiempos de Taylor se requería que el operador fuera supervisado por otra persona para que cumpliera sus metas de producción o para que cumpliera el aspecto de calidad. Se tenía casi un supervisor por cada trabajador. Cuando desarrolla los métodos de estudio de tiempos con cronómetro, esta condición se elimina porque ya no es necesario tenerlo siempre a la vista al trabajador y al final del turno se le pueden pedir los resultados que se supera de él con la toma de tiempos. Por eso era importante desarrollar un método científico que fuera aprobado por los trabajadores, por los sindicatos, por los ingenieros y trajera beneficios a la industria. En la actualidad un supervisor maneja de 10 a 12 personas y el estudio de tiempos que desarrolló Taylor se maneja en la actualidad, aún y cuando él lo desarrolla hace más de 100 años. Otro de los precursores de la carrera fueron los esposos Gilbert. Ellos fueron ingenieros americanos que fueron colaboradores de Taylor. Realizaron estudios de la organización del trabajo. Los esposos Gilbert eran Frank y Lillian Gilbert. A Lillian se le considera como la primer ingeniero industrial. Ellos, a diferencia de Taylor, empezaron a analizar los movimientos. Frank empezó a analizar los movimientos en la industria de la construcción, específicamente en la construcción de una barda. Se dio cuenta que el que la estaba realizando estaba realizando movimientos ineficientes que incrementaban el tiempo en la construcción. Le hizo una sugerencia al albañil que estaba construyendo la barda de eliminar esos movimientos que no consideraba relevantes y obtuvo beneficios de reducción del tiempo de construcción y en la calidad de la construcción. Después de ese análisis con su esposa realizaron diferentes análisis en estaciones de trabajo, en diferentes procesos, diferentes empresas, diferentes países. Y ellos detectaron y determinaron que existen 17 movimientos fundamentales. A estos 17 movimientos fundamentales les llamaron Terlings, que es su apellido al revés. De estos 17 movimientos fundamentales determinaron que existen movimientos eficientes y movimientos ineficientes. Se hicieron muy hábiles en el estudio de movimientos que ellos llegaron a tener 12 I. Como anécdota, el hijo mayor y la hija mayor escribieron un libro de las peripecias que tenía la familia Gilbert. Este libro se convirtió en película en español. Esa película se llama Más barato por docena. Esa película es en relación a la familia Gilbert. El que murió primero fue Frank, de un paro cardíaco a temprana edad. Lilian todavía siguió dando conferencias y ya murió de avanza de edad alrededor de los 90 años. Otro de los precursores de la ingeniería industrial es Henry Gantt, gracias a una de las aportaciones que él realizó. Él fue también colaborador de Taylor en la organización del trabajo. Y una de las herramientas que dejó al ingeniero industrial fue la gráfica de Gantt, que lleva su apellido. La gráfica de Gantt. Esta gráfica determina las actividades para un proyecto, el tiempo de inicio, tiempo de terminación y cuál es la secuencia de cada una de las actividades para poder determinar el tiempo que te vas a tardar en realizar ese proyecto y cuál es el tiempo óptimo. Esto dio como resultado otros métodos como la ruta crítica, cuál es la ruta más óptima en el proyecto y cuáles son las actividades más importantes del proyecto. En la actualidad, el método de la gráfica de Gantt existe en diferentes software y el más conocido es el Project, que utiliza los mismos conceptos de la gráfica de Gantt para el control de los proyectos. Otro de los precursores de la ingeniería es Henry Ford. Henry Ford es el que dio origen a la marca que actualmente se le conoce como Ford. Introdujo a la industria, a los conceptos de la industria, el concepto de líneas de ensamble. En sus tiempos dependían mucho de la mano de obra experimentada para la fabricación de los vehículos. Esto los encarecía, los hacía más caros en su fabricación y más caros al cliente final. Él se fijó en los rastros donde iban destazando a la res, la iban dividiendo en partes y le iban quitando partes. Él visualizó la línea de ensamble de la industria automotriz similar, pero en lugar de ir quitando partes, es ir anexando la línea de producción. Es donde nació el concepto de línea de producción, donde se le van agregando partes hasta llegar a un producto terminado. Otra de las aportaciones de Henry Ford fue dividir el proceso en pequeñas tareas. Ya no depender de la mano experta, sino que el operador no tuviera tiempo para planear, sino nada más para ejecutar. Todo el proceso se dividió en pequeñas tareas para que cualquier persona lo llegara a realizar. Esto trajo algunos beneficios a la industria automotriz, como un menor costo y un menor precio de los vehículos en el mercado. Esto vino a reducir los precios de los vehículos donde la clase media pudo adquirirlos. Anteriormente solo lo adquiría la clase acomodada o la clase alta. Fueron tan baratos los vehículos que hasta en México los pudieron comprar. Una anécdota de este tipo de vehículos que está en la historia de una de las ciudades en el estado de Coahuila, específicamente Nueva Rosita, Coahuila, comentan lo siguiente con relación a este tipo de vehículos. Nueva Rosita, Coahuila está en el estado de Coahuila, específicamente en la región carbonífera. En esos años, a principios de 1900, se establece una compañía en la localidad americana, la compañía Zarco, donde pone toda la infraestructura para la extracción del carbón en la región. Y muchos americanos que manejaban la empresa se fueron a vivir a Nueva Rosita. Estos americanos eran los gerentes de la compañía. Uno de ellos mandó comprar uno y se lo llevaron a esta Nueva Rosita. Para presumirlo en la ciudad, este gerente se lo lleva a la plaza de Nueva Rosita para presumirlo y la gente se reúne para verlo. Entonces daba una vuelta y la gente al verlo le aplaudía, daba la segunda vuelta y también la gente le aplaudía. Y así, vuelta tras vuelta, la gente aplaudía y aplaudía, pero fueron demasiadas vueltas que la gente se empezó a cansar. Hasta que ya llegó un momento en que no aplaudieron ni nada y el carro se paró. Entonces le preguntaron a este gerente que por qué había dado tantas vueltas. Y el comentario que hizo fue que nunca le explicaron cómo parar el carro. Y se tuvo que parar por la falta de gasolina. Posteriormente otro de los gerentes se entera y manda a comprar otro vehículo que se lo entregan. Y también para presumirlo se va a la plaza. Se entera el gerente anterior y se va también con su vehículo a la plaza principal. Entonces estaban los dos vehículos dando vueltas alrededor de la plaza y chocaron. Fue el primer accidente automovilístico en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, con dos vehículos en la ciudad. Este primer vehículo de producción en serie, Henry Ford le llamó modelo T. ¿Y por qué modelo T? Porque él empezó a producir el primer vehículo como un modelo A y empezó a hacer pruebas. Empezó a modificar el vehículo porque las pruebas que hacía no estaban funcionando. Y le llamó modelo B. Y así se fue modificando el vehículo hasta que pudo fabricar el primer vehículo de producción en serie, pero ya con la letra T. Por eso se llama modelo T. Todos los vehículos en un principio de la serie T eran de color negro. Ya años posteriores empezaron a modificar el color de los carros, pero en un principio eran todos de color negro. Bueno, estos son algunos de los precursores de la carrera de ingeniería industrial. Aquí se comentó algunas aportaciones básicas de cada uno de ellos. Y si tienen alguna duda, este es mi correo de contacto. Y nos vemos en el próximo video.